Aquí está el regalo, aquí está el ritmo y ya está el estilo de los Ositos de Peluche. Buenas noches muchachos, hermoso campo y tin, un solo corazón para el amigo Zarco. Gracias Elio, estos son los Ositos de Peluche. Otra noche en el baile conocí a una linda y simpática morena. Otra noche en el baile conocí a una linda y simpática morena. Yo les dije morenita como goza, cuando meneas, meneas al bailar. Y lo mueven, lo mueven al pepito y la goza la cubre al bailar. Buenas, buenas, a bailar mis amigos esta noche aquí, cerrando esta fiesta. La morena se movía, por delante se movía, al costado se movía para atrás. La morena que estaba enloquecida, movía todo el cuerpo, me quería enamorar. La morena se movía, por delante se movía, al costado se movía para atrás. La morena que estaba enloquecida, movía todo el cuerpo, me quería enamorar. La morena que estaba enloquecida, movía todo el cuerpo, me quería enamorar. La morena que estaba enloquecida, movía todo el cuerpo, me quería enamorar. La morena que vino desde los grandes a bailar, saludos, saludos. Cuando las miro a los ojos, todo el cuerpo me palpita, quisieran que me besaran. Para robar su boquita, me muero porque me quieran, y tenerla entre mis brazos. Y escuchar que un día me diga, vida mía, te quiero tanto. La de los ojos negros me tiene loco. Ayer mandó un florero lleno de rosas, y una carta que dice cosas hermosas. La de los ojos negros me tiene loco. Para Alejandra Gómez, del puesto de las papas fritas, y los panchos, y la chica que pidió la chiva negra. Yo quisiera ser la hermana, que le acaricie la cara, para el sol que al oído tengo un corazón que te ama. Para Robert y Malvinas, a la de los ojos negros, y mi alma le entregar, que la cena te gusta porque no le falta nada. Ayer mandó un florero lleno de rosas, y una carta que dice cosas hermosas. La de los ojos negros me tiene loco. Lávate la cara. Para Chito y Graciela también que vinieron a bailar. Lávate la cara. Lávate la cara. Ponte tu follera gordita. Para salir al baile conmigo. Ya es de madrugada. Lávate la cara. Ponte tu remera colores. Y tu pelo suelto es mejor. Para bailar así. Abre los ojos, mojate la cara. Mira que nochito en la cama. Abre los ojos, mojate la cara. Mira que nochito en la cama. ¡Vamos! 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 Lávate la cara. Monta tu follera gordita. Para salir al baile conmigo. Ya es de madrugada. Lávate la cara. Monta tu remera colores. Y tú te lo suelto es mejor. Bueno, bailar así. ¡Vamos! ¡Vamos! Abre los ojos, mojate la cara. Mira que nochito en la cama. Abre los ojos, mojate la cara. Mira que nochito en la cama. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A través del vaso! ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Vamos! 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 A morirme en una borrachera. ¡Vamos! 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 Ando tocando mi jubia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y a todo el mundo entero Ando tocando mi jubia sabrosa Y la gente baila como el estreno Cuando suena el rinarte en el rojo Y en el baile todo se alborota Con el ritmo alegre y con el abril Si le toco un paseo vallenato En mi lleno un paseo sabanero Con cariño y amor le comprando Para que queden todos contentos Siempre voy pa' delante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Con el mundo entero Siempre voy pa' delante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Con el mundo entero Abre esas trompetas Ahora Ricardo y Rosita ¡Azúcar! ¡Baila! ¡Abochito! ¡Baila y tira y todo suerte, chaqueño! Yo soy el campanero Y los campaneros Soy de la costa norte de Colombia Y entro del mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con el estero Cuando suena el rey de la televisión Y en el baile se avisa el poro Con el ritmo de guimbiame Y le toco un paseo bailar Me pide un paseo caballero Con cariño y amor le comprando Para que queden todos contentos Siempre vuelvo adelante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Siempre vuelvo adelante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero ¡Esa! ¡Muévela, muévela, muévela! ¡Al ritmo de los ositos de peluche! ¡Para los enamorados! ¡Para Chicha y Celia! ¡Eso es! ¡Para las chicas de Santa Silvina! ¡Que vinieron a bailar esta noche también! ¡Saludos! ¡Vamos, Chacereta! ¡No te quedes! ¡Para los muchachos también! ¡Las chicas del barrio! ¡Se me atan escapando demasiado últimamente! Las cosas de mi querer Se encuentran una parte Aún con tu negra traición Voy a perdonarte Por un respeto al amor Que nació en mi pecho No voy a llorar frente a ti Bajo el mismo techo ¡Y dice! ¿Quién iba a pensar que tú Serías quien me iba a matar Aquel sentimiento Que hasta con el viento Te manda la cariña Hay cosas que yo no sé ¡Vamos, Pampa! Cómo pueden suceder Me duele tu infamia Hace que me muero Y ya no me duele Más, Pampa Hay que abrazarte más, Pampa ¡Que viva el amor! ¡Eso! ¡Vamos, amigo! ¡Venicia cumbiara! Baila ¿Y quién baila? Gobierno lo llamamos Mira, hoy apareció Un saludo muy especial Para toda la familia de Buenos Aires Que está presente A bailar, a bailar, a bailar Esto es Osito de Perú Que no conoces Las cosas de mi querer Que fuesen aparte Aún Con tu negra traición Voy a perdonarte Con un respeto al amor Que nació en mi pecho No voy A llorar Frente a ti Bajo el mismo techo ¡Oyla! ¿Quién iba a pensar Que tú Serías quien me iba a matar? Bajo el mismo techo Hasta con el viento Te mataba A cariciar Hay cosas que yo no sé Cómo pueden suceder Me duele tu infancia Hacer que me muero Si ya no te vuelvo a ver Un saludo muy especial Para los gauchos Para Lucho Para Manu Y para todos los miembros Que están presentes acá Y esto es Osito de Peluche Para Dani Gracias Me dices que ya Me dices que ya Ha llegado el millón Para Lucho Dejado de amar Que bien No quiero darte ni un momento No quiero darte ni un momento más Lo que me duele Lo que me duele hasta el corazón Lo eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Yo logro despedida Te llevas mi vida Amor si te vas Olvídame mi amor Ahí está Aprovechando a bailar La cocción de los ositos De Peluche ¡Dale! Tengo un hermano Como mujer Y que tenga corazón Hecho de hielo Lo que pasa es que No vuelvo a serle fiel A quien tanto me ha querido Y está sin miedo Para Zulman Y le dije que olvidas A tu también Todo ha sido una locura Y hoy no comprendo No debí jugar así Con el amor No vuelvo a poner las manos En el mundo Y dice Olvídame Olvídame Y en amor No me encuentro aquí Todo fue un sueño Olvídame 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 Y ya no me busques más Porque no vuelvo ¡Vive! ¡Vamos! Hay que abrazarse más A ver, a ver Hay que abrazarse más ¡Qué lindo! ¡Qué lindo está para abrazar! Ya soporté tu gratitud Y al fin lo de tu Recuerda Y me aguanté Porque yo recendré Tu sentimiento ¡Bien ahí, Sergio! ¡Bien ahí, Sergio! No me quieras ver No me quieras ver Migrando mi dolor Déjame si quieres Asimilar que para siempre te perdí No ves que aún No ves que aún Mi corazón Sigue prendido Entre las llamas Que tu olvido Me dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo Que dure mucho Esto que siento Hiciste todo lo que pudo Lastimarme En la hora Va a soñarme Escúchame eso ¡Cumbia! Tu amor Tu amor Me mata Bailando, bailando Para las hermanas de Poncio ¡Dámonos! He renunciado a la ternura de tus besos El destino No se detenió De tu amor ¡Ja, ja! Sin las caricias De tus manos En mi cuerpo ¡Ja, ja! Son albiner Que destrozan mi interior Ya no quiero Tenerte dueña De mi mente Me estoy matando Solo sin tener piedad No quiero estar Muriendo polvo De una verde Te quiero estar viviendo Con mi soledad Tu amor me mata Y me quema Tu amor me tiene perdido Tu amor me triste condena Ya no te quiero conmigo Tu amor me mata Y me quema Tu amor me tiene perdido Tu amor me triste condena Ya no te quiero conmigo ¡Bueno! ¡Qué lindo! ¡Pero qué lindo! Muy bien las chicas del barrio ¡Ja, ja! ¡Azuta! ¡Besos! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Para bailar esta noche He anunciado la terror de tus besos He decidido Ser el daño de tu amor Si las caricias de tus manos en mi cuerpo Para Ángela que vino a bailar Son alfileres que destrozan mi interior Ya no quiero tenerte dueña de mi mente Un beso estoy matando solo sin tener piedad No quiero estar muriendo por volver a verte Prefiero estar viviendo con mi soledad Tu amor me mata y me quema Tu amor me tiene perdido Tu amor me triste condena Ya no te quiero conmigo Tu amor me mata y me quema Tu amor me tiene perdido Tu amor me triste condena Ya no te quiero conmigo Saludos para el amigo Roberto Olivesma De Mesote Fierro Para el albañil Armando Paredes Eso Para Susana Oria Para el arquero Armando Barrera Para Elsa Polito ¡Bero! Para Claudia Betis Vamos Mocho Y para las hermanas de Mocho Que vinieron también a bailar esta noche Esa miradita que tiene en tus ojos Que me vuelve loco, loco de pasión Tu bella sonrisa, tu cara tan bonita Eres tú la dueña de mi corazón Esa miradita que tiene en tus ojos Que me vuelve loco, loco de pasión Tu bella sonrisa, tu cara tan bonita Eres tú la dueña de mi corazón ¡Ay! ¡Ay! ¡Arriba mamá! ¡Azufa! ¡Vamos hasta Silvina no más! ¡Ajá! ¡Eso! La capital del gaucho La capital del gaucho Baila el chaparrita, vamos Que tiene molesta, viste, que no bailan La guitarrita Esa miradita que tiene en tus ojos Que me vuelve el loco, loco de pasión Tu bella sonrisa, tu cara tan bonita Eres tú la dueña de mi corazón Esa miradita que tiene en tus ojos Que me vuelve el loco, loco de pasión Tu bella sonrisa, tu cara tan bonita Eres tú la dueña de mi corazón ¡Ay, ay! ¡Juntamos para Lorena! ¡Vamos! ¡Juntamos para Lorena y ti! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Ay, nenita mía, doña de mi vida! Eres la locura de mi corazón ¡Ay, nenita mía, doña de mi vida! Eres tú la dueña de todo, mi amor ¡Ay, nenita mía, doña de mi vida! La locura de mi corazón ¡Ay, nenita mía, doña de mi vida! Eres tú la dueña de todo, mi amor Si por el nadie no me quieres déjame vivir la vida Que yo me busco tu amor, todos los tuyos me olvida Si por el nadie no me quieres déjame vivir la vida Que yo me busco tu amor, todos los tuyos me olvida Huepa, 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 ay, quédeme si me vas a querer Huepa, 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 ay, quédeme si me vas a querer Si te pensas de otra cosa te diré que no me importa La manito echada en la manito Si te pensas de otra cosa te diré que no me importa Lo que hago es buscarme a otra de las siete que me toca Huepa, 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 ay, quédeme si me vas a querer Huepa, 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 ay, quédeme si me vas a querer Yo no soñé Y el jugador me habló de amor Si vives la magia, me harás que hacer bien Verás que el futuro, sonríe también Creo en mi angelito, que me cuida siempre de caer Creo en mi angelito, que la vida linda me hace Llegaré, llorando a mí Llegaré, llorando a mí Últimos diez minutos, del show de los Ositos de Peluche Vamos, a bailar todos Yo la soñé Para el amigo, a seguir, salud Y el corazón me habló de amor Por emoción Si vives la magia, me harás que hacer bien Verás que el futuro, sonríe también Creo en mi angelito, que me cuida siempre de caer Creo en mi angelito, que la vida linda me hace Llegaré, llorando a mí Llegaré, llorando a mí Eso es Hay que abrazarse más Es tiempo de enamorarse, Sergio Llegaré, llorando a mí Eso, estaremos siempre juntos, mi amor Para enamorarse Para enamorarse nuevamente esta noche Por tu amor siempre esperé Fue tan difícil esperar Pero hoy yo encontré Pero hoy yo encontré Lo que encontré en la vida entera Por tu amor siempre soñé Aunque tú nunca lo creas Pero hoy yo te encontré Yo mi amor te entregaré Y que estemos siempre juntos Aunque todos Aunque todos nos critiquen Estaremos siempre juntos Aunque quieran separarnos Viviremos siempre juntos Aunque hablen de nosotros Estaremos siempre unidos Aunque todos Aunque quieran destruirnos Viviremos siempre juntos Mirar, hermanos ¡Qué lindo, pero qué lindo! ¡Bien! Mirar, hermanos ¡Bueno! ¡Un, dos, un, dos, un, dos, tres! Por otro amor siempre esperé Fue tan difícil olvidar Pero hoy yo encontré Lo que busqué es la vida entera Por otro amor siempre soñé Aunque tú nunca lo creas Pero hoy que te encontré Yo mi amor te entregaré Y que estemos siempre juntos Aunque todos nos criticen Y estaremos siempre juntos Aunque quieran separarnos Viviremos siempre juntos Aunque hablen de nosotros Estaremos siempre juntos Aunque quieran destruirnos Viviremos siempre juntos Buenas noches Saludos a todos los bailarines Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video